Hace 15 años se contacta con Francesco Torucci, que es el autor de este proyecto, que es un pedagogo italiano, que ha trabajado siempre como niño, y Torucci se cuenta que siempre se ha pensado en los niños en términos de protección y no en términos de autonomía, que es lo que los convierte en verdaderos ciudadanos capaces de pensar en ciudades mucho más vivibles. Se cuenta que si una ciudad es buena para los niños, es buena para todos. Y que este proyecto hace que los chicos se organicen en consejos de niños, en donde los chicos se reúnen en grupos que no tienen nada que ver con los cuerpos deliberativos de los adultos, porque el tema se plantea en ese momento. Surge de ellos mismos. Surge de ellos mismos. No pueden tener un tema preestablecido. Los chicos pueden en ese momento de la reunión jugar, pueden pensar en participar en sucesos sociales porque uno viene y cuenta algo y los demás se enganchan, o pueden pensar en proyectos que después van a plantear para mejorar sus barrios o sus ciudades. Y está pensado para el chico entre 7 y 11 años, porque ya después son adolescentes. Por supuesto que para que esto se lleve a cabo, hay que poner a disposición de los chicos espacios institucionales, donde se puedan encontrar, y poner a disposición de los chicos el espacio público. La recuperación del espacio público, decía Donucci, es la requisitoria de la obra. Los chicos tienen que apropiarse de ese espacio que es de todos. Ese espacio que no es para parecer, sino para aparecer. El espacio público como patrimonio, como bien común, como lo que les dejamos a nuestros hijos. Siempre dice que los chicos ocupen esos espacios, si no los ocupan otros. Y reivindica muchísimo el derecho al juego. Muchísimo. Tanto como el derecho a la educación. Habla de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que le da tanta importancia al juego, no ya como para aprender, para entender el sentido de las cosas, sino como un vehículo importantísimo de comunicación intergeneracional. Una verdadera escuela de convivencia es el juego. Bueno, eso funciona bien. Los chicos generan unos proyectos maravillosos. Van creciendo los consejos a medida que Rosario se descentraliza. Cuando Hermes Viner gana la gobernación de Santa Fe, piensa en llevar el proyecto a toda la provincia. Y así nace la red provincial. Invitamos a todos los municipios de la provincia a contarles de qué se trataba el proyecto. Justo había venido Tonucci. Allí hicimos una gran reunión. Muchísimos se comprometieron. Porque la verdad es que los niños siempre convocan. Sin que tenga que ver el color político del lugar al que pertenecen. Y entonces sí les pedimos que se convierta en la ciudad de los niños a partir de una ordenanza municipal. Porque eso garantiza la continuidad. ¿Cierto? Aunque cambie el intendente comunal o el presidente comunal, el proyecto sigue. Así que hay más de 40 ciudades o pueblos que son parte de la red provincial. Bueno, para eso se hacen capacitaciones a los coordinadores. Bueno, cada vez que Tonucci viene, desde ya, hacemos reuniones donde cuentan las experiencias. Son reuniones que duran dos días. Y cada uno trae los proyectos de los chicos. Hay proyectos que son humildísimos, pero son tan entrañables. Como unos chicos de un pueblo muy chiquito que no tenían cine. Entonces encontraron un balcón abandonado. No sé cómo consiguieron pintura. Los papás pintaron. Después buscaron un proyector. Y van al pueblo de al lado a alquilar películas. Y proyectan y la gente lleva sus sillas. Es decir, tienen un cine para el pueblo propio, por ejemplo. Y bueno, en cada lugar hay un proyecto maravilloso. Entonces hay un proyecto al cual le llaman el proyecto de la línea verde. Donde unen con vegetación maravillosa dos barrios que prácticamente estaban unidos por un basural. Consiguen plantas del video municipal. Y comprometen a la gente que tiene comercios en la zona. Y el lugar queda precioso. Un poco para reivindicar el derecho a la belleza. Y después un proyecto que se llamó Cuida Papis. En donde los chicos reciben una preparación de parte de la gente de la dirección de tránsito. Y aplican multas morales. Por ejemplo, para... No sé, un día hay una anécdota famosa. Donde un niñito le deja una nota a un señor. Este auto está estacionado en la vereda. Y mi vida ha corrido peligro. Yo estoy en tal curso de tal escuela y me llamo tanto. Y le deja la multa moral. Entonces al día siguiente ese señor va a la escuela con una bolsa enorme de caramelo con felicitarlo. Otra gente se enojaba también. Pero bueno, su fruto rindió. Y después hay un proyecto último. Donde los chicos piden bancos en las plazas para que los cuiden. Sus abuelos se sienten en los bancos y de paso los cuiden. Tienen muchos proyectos. Te podría contar muchísimos. Pero todos tienen que ver con una ciudad más inclusiva. Ciudad de los niños. Niños que desde pequeños se comprometen con el lugar que sus padres eligieron para que ellos nazcan. Y que la experiencia nos dice, porque ya algunos son grandes, que son ciudadanos comprometidos. Que todos colaboran en instituciones que tienen que ver con lograr una ciudad mejor. ¡Gracias!